Desde el Paseo Terrazas del Paraná empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes y lo hacemos saludando a la señora María Ramona Navalón que cumplió años el 2 de septiembre a un pequeñito José Gabriel Arguelles que cumplió 2 añitos el pasado 3 a la señora Patricia Toledo de Vida Jet que lo hizo el 4 para Victoria Segovia y su esposo Antonio Silva que cumplieron 26 años de casados el pasado 7 de septiembre a todos ellos muchísimas felicidades, un agradecimiento especial para el estilista Oscar Alcaraz que es el responsable del corte de mi cabello y ya empieza este programa de Simplemente Corrientes desde el Club Regatas Corrientes, seguimos reflexionando sobre lo que fue el torneo internacional de taekwondo y el profesor Demarchi prometió ver exhibición de cinturones negros y cumplió La competencia de DANE es siempre el plato fuerte de la jornada porque los DANE son los cinturones negros, aquellos que ya tienen una vasta experiencia en la competencia asimilan más los golpes, tienen mejores estrategias y mejores tácticas y técnicas de combate ya tienen mucha experiencia, ya pasaron todos los estamentos, todas las graduaciones de las categorías de color y entonces verlos competir marca la diferencia con respecto a lo que recién se inicia no están en la mitad de su carrera ¿Qué se va evaluando en cada una de estas competencias? Lo que te dije, la técnica, por sobre todas las cosas, las puntuaciones hay puntos que son válidos si se pegan de determinada forma y en determinadas áreas del cuerpo a determinada velocidad y con el control necesario para eso están los jueces y está el árbitro para controlar la lucha que no haya en exceso se pena todo aquello que sea exceso de contacto, no vale el lockout y por sobre todas las cosas el buen comportamiento del competidor y siempre un buen juez, un buen árbitro, valora la capacidad técnica del competidor y también su picardía, su estrategia de combate la verdad que es muy interesante, por eso siempre invitamos a que la gente vean esos espacios de taekwondo porque acá se ve la destreza se ve el oficio del competidor, que ya es maduro, que ya tiene calle bueno, esto es lo que realmente gusta por sobre todas las cosas ¿Y si uno tiene que calificar a los danes de la Asociación Academia Superior? Es muy parejo el nivel, hoy Argentina tiene muy buenos competidores en muchas provincias Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, por ahí sacan alguna ventaja con respecto al interior porque son muchos más de cada un correntino hay 100 de Buenos Aires o de Capital Federal esa es la gran diferencia, tienen más gente pero nosotros tenemos muy buenos competidores y siempre estamos ahí peleando los primeros puestos acá hay muy buenos competidores, acá hay gente de Mar del Plata hay de Capital Federal, de Provincia de Buenos Aires hay de Córdoba, de Misiones, de Chaco, mucho de la provincia de Santa Fe o sea que hoy vamos a una competencia linda así que en cuanto al nivel estamos todos muy parejos ¿Saldo que va dejando todo esto? Muy positivo, este es el décimo tercer torneo y el más grande que hicimos hasta hoy por supuesto el décimo cuarto vamos a aspirar a superarlo pero siempre pensamos hacia arriba, no nos ponemos techo Muchas gracias A ustedes muy amables